Estamos escuchando en la tarde y queremos enviarle por parte y conducto de los hermanos Carreras de Unido Caricia como las famosas cumbias letales que bueno pues están acostumbrados a disfrutar y a bailar con los hermanos Carreras Vamos a bailar el tema titulado que hemos llamado Bailando, Bailando mi San Juanito Una de las cumbias sabrosas al ritmo de las cuerdas del Ecuador Con la sabrosura de los hermanos Carreras Vamos a bailar el tema que se llama Bailando, Bailando mi San Juanito Este tema como le gusta al famoso güero de los inseparables de Cholula para que lo escucha yo mañana en casa Bailando mi San Juanito Esta noche de corazón ¡Sí! ¡Sí! ¡Cucucumbia! ¡Qué bonito bailan los compadres del sabor! Las hermanas Moreno Villanueva ¡Ja, ja! Vamos a bailar ¡Sí! ¡Viene la música de la mitad del mundo! ¡Oh! El fantástico sonido Caricia ¡Qué bonito suenan las guitarras de esta noche! ¡Saludos toda la chupibanda de Jatepec! ¡El famoso cuquisoso churro! ¡Mi canal El Pato Loco! ¡El famoso gratis de corazón! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Se llama Bailando mi San Juanito! ¡El famoso Misa Solís! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Exter TV! ¡Los famosos perusis! ¡Esta noche mi canal Grillo Sonido Liverpool! ¡No es por presumir y apatallar! ¡En cualquier lado! ¡Vamos a estar! ¡Siempre la banda seguidora te viene a apoyar! ¡Aplásticos y originales! ¡Los famosos compadres del sabor! ¡Todos los hooligans de la veinte! ¡Moycanos y mooycanitas! ¡Inseparables de Cholula! ¡Fuera y ángeles! ¡Minda Dios y Chucho en la tremenda 98.3! ¡Adrea Miriam, las hermanas Moreno Villanueva! ¡Para Beina de San Matías Cocuyanta! ¡Mari Martínez! ¡Hay que hablar! ¡El mamá San Lulú! ¡Para banda cholulteca! ¡No sé! ¡Garicia! ¡A su madre! ¡Llegaron los famosos feos! ¡Llegó la banda de los feos y la reorganización dobleca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mi canal famoso bonito! ¡El famoso Chuy! ¡Esta noche mi canalito! ¡El famoso Scar! ¡Mañana nos vemos en Cacalotepe! ¡Oh, oh! ¡Para que lo escuche güero y ángeles! ¡Hoy nos trajeron a los chiquitines! ¡Qué bueno! ¡Para que hoy sí se borrachan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta noche! ¡Para el pequeño Edward! ¡Y la hermosa! ¡La hermosa Yoseli! ¡Vósela! ¡Y ahora la pizarra! ¡Su rosa! ¡Cucumbia! ¡Sí! ¡Esta noche te acompaña a todas las tres de acá! ¡El famoso Asforcé, bravoce! ¡El canal es chulo y el raspado! ¡El famoso Sarpa! ¡El famoso José! ¡Y su gran amara, mal amor! ¡La hermosa Dersa! ¡Chupibanda Catepec! ¡Esta noche con la voz de Artilla! ¡Y que suene la maravilla! ¡Siempre carruseleros y caricieros de corazón! ¡Toda las tres de acá San Pedrito Dalmán! ¡Gósela! ¡Viene bonito el pianito! ¡Caricia! ¡Esta noche el famoso Churro! ¡Chile, limón y papaya! ¡El famoso Chorro! ¡A toda la chupibanda! ¡Latuzos y pitufos! ¡Nadie los apatalla! ¡Toda la R15! ¡El famoso Boner Cookies! ¡El famoso raspado el loco! ¡Ese pato y el doctor! ¡Ay, de corazón! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Mira qué bonito baila el famoso Curso! ¡Que me va a hacer el loco de Caricia! ¡Mira en mi pecho! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira en mi pecho! ¡Sí, señor! ¡Hoy presenta toda la chupibanda 13K! ¡La Pedrito Catepec! ¡El famoso Joker! ¡Hoy se viene a reportar toda la CK! ¡El famoso Joker y su gran amor! ¡La hermosa Carmen Chino! ¡Ahí en la barra, sí, señor! ¡Caricia madrazo de corazón! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Ya nos acompaña el famoso Burro Mix! ¡Esta noche contigo sonido Caricia! ¡Qué linda guitarra! ¡No le gusta güero la rola! ¡Sí! ¡Sí, eso es verdad! ¡Vámosela! ¡Ja, ja! ¡Carnalitos Faré! ¡El famoso Daico Chucky Sonri! ¡Hoy contigo, siempre contigo! ¡Sí, señor! ¡Alexel Inalcanzable! ¡Saludos compadre! ¡Ya voy en camino! ¡Apúrale güey! ¡Esta noche para la hermosa Caricito! ¡La hermosa Cari! ¡Todas las famosas Luqui, 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 Luqui! ¡Faraones! ¡Mi canal famoso Paquito Aldair! ¡Y por supuesto la hermosa Lupita! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡De jamachalco apoyándote carnalitos forever! ¡Hoy presente! ¡El famoso Daico Chucky Ranzas Gato Cardoso! ¡El famoso Rojas Peewee! ¡El famoso Ferri! ¡Con el sayo de la casa! ¡Caricia! ¡La hermosa Caricito! ¡Mañana nos acompaña en San Antonio Cacalote Peewee! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Ajá! ¡Esta noche para el famoso Cardoso! ¡Y su hermosa! ¡La hermosa Patti! ¡Todos los tierros del barrio Chemo! ¡Sí, señor! ¡Agoriza ya se va! ¡Grábale bonito Dexer TV! ¡A que en la vida pónganse a rezar! ¡Llegaron los paradidóicos! ¡La famosa Crew! ¡Se empiezan a reportar! ¡El famoso Río! ¡Y su gran amor, amor, amor! ¡La hermosa Jenny! ¡Mi canal El Jovas y su amor Mari! ¡A del Tornfe y su gran amor a mí! ¡Arric Veire! ¡El famoso Tavo Borre! ¡Charles! ¡La pequeña Emily! ¡La familia Porquillo! ¡Todo el cielo corporativo! ¡El famoso Rojas! ¡San Pedrito del Mar! ¡Sí! ¡Se va! ¡La famosa Alexa! ¡Y su cumbia de su arbolito! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Sí señor! ¡Sí sea bonito! ¡Caricia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Wey! De veras que el famoso Chapulí es más, no, nadie me ha atendido como el famoso Chapulí, me da mi agüita, mi cigarrito, es más, cuando voy a orinar hasta me baja el cierre, adivina. ¡Papilante patrón! ¡Sáquesele! ¡Ahí está! ¡De veras! ¡De veras! ¡El famoso Chapulí, de veras! ¡Este señor se está ganando su ascenso, pero a pulso, eh! ¡En serio Esteban, eh! ¡Aguas, aguas! Porque te va a quitar hasta el puesto de estarle mensajeando a la espalda del patrón, eh! ¡Aguas! ¡No! ¡Venga! ¡El chiquión, no! ¡El chiquión es este señor! ¡Este señor! ¡Es que su hijo tendrá miros! ¡Francisco Sierra! ¡Qué bueno que tienen los audífonos! ¡Si no, ahorita le va a poner pausa al pie de la pinche grabación, eh! ¡Aguas! ¡Este es el famoso Chilango! Bueno, pues le mandamos un saludo súper especial a los famosos perusis, toda la banda del barrio del Calvario Y bueno, pues el día de hoy, domas y caballeros, iniciando labores Un poquito tarde, pero bueno, pues con toda la actitud del mundo, poquito a poquito, bueno, pues va a ir entrando toda la banda Vamos a bailar uno de los temas que, bueno, pues apenas en la tardecita nos los mandaron y con gusto queremos enviárselo De las cumbias sabrosas, con el ritmo y el toque poblano de las cumbias nuevas Que, bueno, pues están haciendo cosas nuevas toda la gente, los grupazos poblanos Y que bueno, pues queremos mandarles un saludo súper especial también a Diseños Méndez, la gente nada más y nada menos De los reyes de la Nishikolpa Queremos mandar el saludo también para los Latin Kings de Malacca ¿Cuál de Malacca? Latin Kings de Malacca Para el famosísimo ingeniero Molusquín Y el día de hoy nos está acompañando, mejor conocido como Mowgli ¿Dónde está el Mowgli? Ahí está, mejor conocido como el famoso Mowgli Así lo bautizaron los caballitos dorados, uno no sabe, nada más pasamos el recado Así que, vamos a bailar uno de los temas titulados Enamorado, por supuesto, de un gran amigo mío Así que, vamos a bailar uno de los temas titulados